Gracias televidentes, y ente doble como habla Televisión Digital. Bueno, aquí saludándoles exactamente desde el mirador del paseo turístico La Gruta en el municipio de La Esperanza, en este departamento de Intibucá, donde hoy culmina lo que es el primer festival del frío que se ha desarrollado con la Municipalidad de La Esperanza, Intibucá y Llamaranguila. Esta municipalidad es conforme a lo que es un paraíso en las alturas. Cabe destacar que en ese momento nos encontramos, Joel Franco, 16 grados centígrados, nos encontramos en ese momento en La Esperanza, Intibucá, y en horas de la noche va a extender el clima a eso de los 11 grados centígrados, así que abrigar a las personas mayores de edad y también a los niños para que no se vayan a enfermar por estas bajas temperaturas. Cabe destacar que eso solo es aquí en La Esperanza, pero en el sector de Llamaranguila, en la zona alta del Pelón, toda esa zona baja el clima a eso de los 8 grados centígrados. Es un orgullo vivir en este clima. La ciudad paleta, le dicen aquí en esta localidad, ya que es bastante fría en este inicio de año. Cabe destacar que hoy se va a desarrollar lo que es el fin de este festival, pasar lo que es el Grupo Santa Fe en horas de la noche en el escenario Paseo Turístico de la Gruta, y también se va a encontrar lo que es el palés folclórico de Honduras, Oro Lenca, y también la solista Chiroli Paz van a estar interpretando diferentes melodías hondureñas, y también van a estar deleitando lo que es al pueblo intibucano esperanzano, y también a los que nos han visitado en este primer festival del frío. Aún estamos a tiempo para que ustedes se puedan venir a la fresca ciudad de La Esperanza, intibucana, la meseta más alta de Honduras, para que disfrutemos de este festival del frío que se ha desarrollado en un paraíso en las alturas. Esto es lo que puedo informar a esta hora con la apoya en cámara de Joel Franco. Yo rápidamente retorno con ustedes hasta los estudios. ¡Gracias!